¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos con un nuevo capítulo del modo historia de Super Mario Maker 2, chicos. Bueno, chicos, vamos a hablar del ala principal después de haber conseguido... bueno, a ver, el ala principal, el tejado del ala principal, después de haber construido el ala principal de la segunda planta, más haber salvado al Toad Rojo y tenemos que completar 5 misiones. ¿Quieres ver la novedad de esta tarea? Sí, fantástico, fue aguloso. En las profundidades, 150. He excavado una nueva madriguera y ha llegado de bloques rosquillas que parecen pedir a gritos que alguien las zambe. Por apetite, esos que aparezcan no son comestibles. Confórmate con alcanzar el premio descendiendo hasta el fondo. ¿Vale? Que te diviertas. Pues tú también, colega, que os divirtáis. En las profundidades, vale, del Mario Bros 3, topo travieso. Pero eso de las profundidades, ¿es agua? No lo sé. Pero bueno, vamos allá. Parece ser un mundo desértico, ¿vale? Del desierto. Sea guay, cogemos esto y nos vamos yendo para abajo. ¿Vale? Es la única forma de bajar. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que no nos toque la moral. Maldito, ¿en serio? ¡No te caigas! La cagada y el gol, ¿vale, chicos? Esto, como siempre. La cagada y el gol. Me ha tocado mucho el mapa ese. Me ha tocado mucho la moral, ¿vale? Pero bueno, ahora no sale, así que viene bien para coger la flor... Y nosotros bajarnos para abajo. Eh... Va a venir bien coger las monedas estas, ¿vale? ¡Mierda! ¡Maldito! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Uy! Con los pelos. Y ahí la cagada, ¿vale? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡En serio! ¡En serio! ¡Déjame en paz! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Me da igual! ¡Baja! 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 Construimos a la principal Vamos allá Esto es lo que tengo disponible ahora mismo Nivel de amenaza Pro What the fuck A la vista Si ya sé que hay que tener sumo cuidado Con estas peligrosas series Pero son fascinantes No he podido evitar añadir puñado de nivel Aquí tengo un cheque preparado para que el EA Logre crecer la meta Que te diviertas Vale, colega, me intentaré divertir No te digo que no Nivel de amenaza por Puffer No tengo ni idea Que narices son esas cosas Vale, y eso que soy umbra Vale, Z Mientras fácil Fácil Bueno, a ver Ah, vale Los peces estos Imagino que son estos Dos peces Imagino Vale, guay Cogemos esto Llegamos a la mitad del nivel Guau Fantástico Fabuloso Y con disparos y todo Hasta luego Puff Puffer O como se diga Hay que matarlo Vale Vale Ostras 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 Vale. ¡Puede! ¡Puede! ¡Gracias! ¡ERGADO! Es lo único que digo. Que puede que la haiga cagada un poco. Pero da igual... Cien moneditas extras, prácticamente. O sea... Guay del Paraguay. Ando continuamos... Y vemos lo que hay y lo que no hay, ¿vale? Guay, fantástico. 150 más 95. 95 solo. No lo sé, chicos. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos para aquí. Vamos a hacer otro, ¿vale? Interruptores on y off. Cardentes. Es la hora de demostrar tu valía. Métete en helicóptero de fuego y mantén... Y ves pulsando interruptores. Vale, ya sé cuál nivel es. Dale duro, figura. Vale, fantástico, colega. Gracias por llamarme figura. Siempre me llama figura, colega. Vamos con... En Super Mario World. Vale, uno de mis juegos también chulos de Mario, ¿vale? Así que nos metemos y vamos con esto. Vamos por aquí. Voy a coger la seta, hombre. Claro está. Puede que la haya cagado por no ir a por las monedas, pues seguramente. Pero bueno, da igual. Vamos. No me voy a quedar aquí. Y este... Este es Altarín. Vamos así. Pasamos... Llegamos a la mitad. Vale, fantástico. No era muy difícil el nivel. Tiene que decirlo. Pero bueno. Todos sabemos lo mucho que queríamos a nuestros Pokémon. ¡Para... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Casi! Esto va a empezar a ir muy rápido, ¿eh? ¡Golpeamos! Me están disparando, ¿no? Vale. Hay que cargárselo, ¿no? Hay que dar a eso, ¿no? Vale, guay. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, vale! ¡Yo soy tonto! ¿Ahora qué hacemos? ¡Vamos a ver si cogemos algo de moda! ¡Bien! ¡Diez moneditas genial, brutalmente bien, magnífico, maravilloso! Otras doscientas moneditas, ¿vale? ¡Genial! ¿Qué nos falta? Dos niveles más, ¿vale? Por cierto, aparte de la ala principal, me parece que hay que hacer una especie de cinta para el castillo o algo así. Esto es lo que tengo disponible ahora mismo, ¿vale? Viajes en bloques servientes rápidos. 200 monedas, ¿vale? En este nivel con unos bloques servientes que van a toda mecha. Ahora necesito alguien que lo pruebe. Lo recomiendo generosamente. Claro está. ¿Vale? Demuestra lo que sabe. ¡Figura! Viajes por bloques servientes rápidos. ¿Vale? Guay. Fantástico. Fabuloso. Maravilloso. Bu, 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 pum, pum. Para, 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 tatatatero, derotarataratatatatam. Vamos. Vale, guay. Nivel por ahora fácil. Sencilla. Y relativamente para toda la familia, ¿no? Tiritiritiritiritiritiriti. Yo cogiendo moneditas extra. Porque quiero 200 y algo más. Eh... Wats. Vale. Nos caemos. Vale, 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 vale. Una seta. Vale, vale. Genial. Vamos. Bien. Tenemos ya casi 50 monedas. monedas. Ahí va. Me ha pillado. Maldita sea. Bueno, a ver, me han pillado. Bien pillado, ¿vale? No os digo que no. Bien. Oh, va. Me he saltado una, ¿no? Vale. Mierda. Otra vez me ha pasado lo mismo que antes. La cagada, la cagada y el gol, chicos. Por rápido, chicos. Como os digo siempre, jugar tranquilamente. Sin prisas. Si vais con prisas, malo. ¿Vale? Eh... Si vais con prisas, malo. Este nivel sos realmente malo. Si jugáis con prisas, muy, muy, pero muy malo. No, otra vez no. Maldita sea. Eh... Por tranquilidad, ¿vale? Bien. Vamos por aquí arriba. Vale, llegamos a la otra mitad. Fantástico, fabuloso. Eh... Esto va a ser... Mortal, ¿eh? Maldita sea. No, 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 no. Vete para el otro lado. Vete para el otro lado. Vete para el otro lado. No subas. No subas. Quédate ahí. Al suelo. Como un buen amigo. Al suelo, al suelo, al suelo. Vamos para acá. Bien. 10 monedas extra. 80, 280 monedas. ¿Vale? Fantástico. Fabuloso. Da el nivel. ¿Vale? Me ha gustado. Me ha divertido. Yo me estoy divirtiendo. Aunque parezca mentira. Habrá gente que no le guste estos niveles. Pero a mí me mola. ¿Vale? Genial. 80, 280. Mil y pico monedas. ¿Vale? Genial. Nos falta un nivelito del tejado del ala principal. ¿Por qué no? Y vamos a hacerle. ¿Por qué no? Esto es lo que tengo disponible ahora mismo. Bloques spawn. Rojos. Para despejar el camino. ¿Vale? Guay. He diseñado el nivel en el que hay unos bloques spawn rojos para despejar el camino. Si ves uno, mantén pulsado ahí para recogerlo y luego soltarlo y tirárselo para romper. ¿Vale? Vale, guay. Fantástico. Que no me desilusiona, colegas. O por lo menos a mí. A vosotros no sé. Pero no me acuerdo de este nivel. Si, pero ahí no lo podemos coger. ¿A que no? Pip, pip, pip. Cógeme la sexta. A ver. Vale, guay. Vale. Hasta luego, Luca. ¡Huy va! ¡Ostras! Eso no había caído yo. En eso no había caído yo. En eso no había caído yo. En la moneda esa. Que se me ha caído y me he quedado yo diciendo... What the fuck? ¿Y esto qué pasa con él? Pero bueno, da igual. Nivel fácil, sencilla y para toda la familia. Por si acaso. Hasta luego. Vente conmigo, mami. Vale. Sí, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo, vente conmigo. Vente conmigo. Aquí está. La primera vez que me pasó esto. Que ahora me acuerdo. Pensé que me mataba si lo hacía mal. Sí, la verdad es que pensé que me la cargaba. ¡Tiene que la tenemos. No, no, no. Vente conmigo. No, no. No, 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 no. No, no, no. No hay ni idea. maravilloso. He avanzado a otro nivelito. No está nada mal. Así que, Guayal Paraguay, 162, ¿vale? 210. ¿Vale? Y construimos el ala principal. ¡Sí! Como le diría Bernardo, ¡sí! Pero no. 91% del castillo, chicos. Hemos terminado. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Estra vez, Toa! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desastre! ¡Tenemos un problema, Mario! ¡Ay, te nos va a matar! ¡Es una manipuladora! ¡Es muy mala, muy mala! No puede difundir a estos los cuatro vientos, así que no lo suele esplendor, que te lo voy a decir. Misión salvaje múltiple. No puede ser. Han secuestrado a todos los abreados de pausas del almuerzo. Debe rescatarlos a todos antes de que el capatazen le cuente. Conociéndola es capaz de contarnos las horas perdidas de sueldo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lío que hay! ¡Qué lío de la capataz! ¡Yo sabía que iba por la capataz! ¡Yo sabía que iba por la capataz! ¡Chicos! ¡Salvamiento múltiple! ¡Hay que salvar a cinco Toads! ¡Hay que salvar a cinco Toads! ¡Yo rescato a cinco Toads! ¡Y va que chuta! ¿Vale, chicos? ¡Super Mario Bros! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Ya me acuerdo de este nivel, maldito! Eh, no, a ver, me acuerdo en plan de decir un poco de troleo, ¿vale? Este nivel. ¿Vale? Es como una especie de laberinto. Eh, a ver, está guay. ¡Fuera coña! No os voy a mentir. Está guay. No os voy a mentir. Puede ser un nivel bastante guay. ¿Vale? Pero... Hay que tener cuidado. Pero mucho cuidado. Toad, vente rápidamente corriendo conmigo. Que no te quedes ahí. Toad amarillo. Ahora ya tengo el Toad morado también. Así que hay que ir por aquí, creo recordar. Tenemos que ir por aquí. ¡Vamos! ¡Todos! Hay que bajar por aquí, chicos. Eh, saltamos, saltamos, saltamos. Ya tenemos al verde. Cogemos la moneda. Ya de paso. Y bajamos esto. Maravilloso. Tenemos a tres Toad, ¿vale? No, no es muy difícil, ¿vale? Pero si no te sabes al 100% la pantalla... Bueno, no es que no te sepa la pantalla. Si no... Si no conoces la pantalla, te puede resultar la primera vez que juegues algo complicado este nivel, ¿vale? Tirit, tit, 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 tit. Toads, vente. Cuatro Toads y nos falta uno, creo recordar. Ya tenemos al Toad verde. ¿Y cuál nos falta? Verde, azul, rojo, morado. El rojo, bueno, el rojo. El naranja. Eh, tener cuidado, chicos. No os queméis. No os queméis. Vale, vamos. Saltamos. Venga, todo está mía. Como un Yoshi. Vale, guay. Ahí va, ahí va, ahí va. Quiero coger la moneda. Treinta, vale. Vamos todos arriba. Vamos, saltamos. Ahí va a venir. No, 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 no. No os vayáis para allá. En serio, eh... Me falta uno. Guau, 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 guau. ¿A dónde está el Yoshi? ¿A dónde está el Toad que me falta? En serio, ¿dónde está el Toad que me falta? Por coger todas las monedas. La cagada y el gol, ¿vale? Vale, aquí está, aquí está, aquí está. No, no, no te vayas, no te vayas, colega. Vámonos, chicos. Tenemos que salvar a la princesa Champolina. Sí, hay que salvar a la princesa, ¿vale? Y cuidado, chicos. Ahora no os queméis. No me hagáis el juego, ¿vale? No os queméis, ¿vale? Todos aquí. Todos a una. Ahora, todos. Todos, vamos, saltamos. Dirigiendo... No, 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 no. Guau, 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 guau. Maldito fuego. Te vas a enterar. Vamos. Vamos todos aquí, ¿vale? Vamos a bajar. Bajamos, 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 bajamos. Y saltamos. Y derrotamos. Vale, genial. ¿Y dónde está el Toad? Se me han cargado los dos Toads. ¿Dónde está? Falta uno. Vale, ahí está. Joder. En serio, tío. Vale. Cuidado. Vamos. Saltar, saltar. Todos, todos, todos. Ahora. Vamos, Toads. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo a los cinco, ¿no? Hemos saltado a este. Vale. Vámonos. Genial. Brutalmente bien. Un saludito, Draftogs. Draftogs, un saludito para ti, que estoy aquí con el modo historia. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día? Y aquí estamos. 153. Vale, brutal. Hemos salvado a todos los Toads. No se va a enfadar Toadete con nosotros. Y tenemos a todos los Toads colocados en salida. Ha rescatado a todos los Toads. Que en un minuto es 19, ¿vale? Me alegro, Boro. Vamos a ver. Los obreros por fin están de vuelta. Cada vez pasan más tiempo en el baño. Pero por ahora, el tejado de la hora principal está terminado. Este castillo es la oda de perfecciones. Estás viviendo un momento histórico, Mario. Esto... Tenemos nuevas opciones de construcción. Vale. 2000. La cagada y el gol, ¿vale, chicos? Bueno, chicos. Dejo el gameplay por aquí. Son 2000. Digo, si son pocas monedas, lo hago hoy. Pero, visto lo visto, llevo 20 minutos aquí. Así que... Voy a despedir por ahora aquí el capítulo, ¿vale? Completar las tareas de Toadete para poder coger dinero. Vale. Chicos, a ver. Dejo por Twitch. Ahora sigo, ¿vale? Voy explicando. Si estáis en YouTube, gracias por verme. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y qué decir más. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, sí. En el siguiente capítulo. Con más. Y me he hecho mejor. Adiós. 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 Adiós.